hola hola amigos muy buenos días y bienvenidos a mi canal de cocina entre manteles siempre digo que mi canal es un canal modesto con recetas sencillas fáciles de hacer y con resultados ricos para qué pues para que todas aquellas personas que no saben cocinar y que quieran aprender pues pueden hacer recetas en su casa de forma rápida y sencillas cocina para principiantes que es como yo le llamo y hoy venimos con una receta que a mí me parece fantástica es una receta de una ensaladilla rusa pero en lugar de emplazarla o de ponerla como siempre la ponemos en una fuente bueno pues en este caso que hemos hecho la hemos montado en pan de molde para qué pues para que el resultado sea muy bonito no y pueda sorprender alguno a lo mejor a alguno de tus invitados el resultado va a ser más o menos este bueno luego cada uno evidentemente que la decora a su gusto pero bueno en este caso yo lo he hecho así los ingredientes luego os los voy a contar todo en el vídeo es muy fácil de hacer y aquí sí que podemos dejar volar nuestra imaginación importante podemos hacerlo de un día para otro de la noche a la mañana me parece la receta fantástica para esos días de verano que te vas a la playa dejas tu pastel hecho en la nevera que esté fresquito y cuando llegues de la playa simplemente pones los platos y sacas el pastel pues nada no no os entretengo más simplemente os digo que muchísimas gracias por estar aquí acompañándome con mis recetas y que dentro vídeo hola amigos bienvenidos al canal vamos a empezar con una receta muy sencilla de hacer que la vais a poder preparar de víspera que incluso yo la preparo siempre normalmente de la mañana a la noche o de un día para otro y es simplemente un pastel frío vamos a hacer una especie de ensaladilla rusa y vamos a digamos ponerla en pan de molde bueno empezamos con los ingredientes tengo bonito lo podéis utilizar en escabeche yo en este caso lo he utilizado al natural unas aceitunitas que ya las tengo cortadas unos unas gambitas en este caso eran unos langostinos que ya los tengo cocidos y cortaditos unos poquitos de palitos de cangrejo un poquito de patata cocida un huevo el pan de molde sin corteza y nuestra mayonesa que la he hecho previamente vamos a coger un bol esta fuente y ahora vamos a añadir todos los ingredientes empezamos con el bonito bueno el orden no importaba cada uno que lo ponga en el orden que quiera luego he reservado también un poquito un huevo cocido he reservado unos langostinos para luego decorar bien ya veréis qué sencillo y qué rico voy a retirar todo esto y vamos a ello vale perfecto voy a revolverlo un poquito voy a mezclarlo no le suelo echar mucha patata porque la patata es seca y como vamos a utilizar el pan de molde pues para que no quede para que no me dé esa sensación de sequedad luego vale necesito que quede jugoso le voy a echar un poquito de sal siempre utilizo la sal del himalaya sal rosa del himalaya lo tengo ahora qué voy a hacer ahora voy a echarle la mayonesa tengo aquí espero que no llegue con la mayonesa que he hecho si no tendré que sacar más vamos a revolver bien que se quede bien 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 integrada la mayonesa vamos a echar un poquito más bueno este es un pastel que yo lo hago muchísimo en verano porque como necesita horas de nevera luego es una gozada llegar a casa que llegas de la playita y tienes tu pastelito puesto en la nevera fresquito y a los niños les encanta vale pues ahí voy aquí podéis añadirle bueno la ensaladilla rusa ya sabéis vosotros que es un poco libre es decir si os gusta que tenga ese toque crunch podéis echar un poquito de cebolleta un poquito de pimiento verde un poquito de pimiento rojo crudo vale y le va a dar ese toque crunch que es rico rico también le podéis echar si queréis lechuga aguacate en fin que la ensaladilla rusa da muchísimo juego y podéis echarle todo aquello que queráis bueno vamos a emplatar voy a emplatar a ponerlo bonito vale tengo un molde en este caso rectangular me hubiese gustado utilizar un molde de cristal transparente pero no sé por qué o no lo encuentro o no sé en alguna parte me lo he dejado porque no lo encuentro empezamos de forma sencilla y empezamos poniendo nuestras rebanaditas de pan a ver si lo vemos bien veis bien como va quedando en el fondo pongo otra y como me queda un poquito ahí pues ya lo tengo cortadito y lo pongo en esa esquina ahí que me encaje bien 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 y veis ya tengo el fondo ahora que hago ahora voy a echarle la ensaladilla vamos a poner una capa de ensaladilla vamos a aplastar ahí un poquito para que quede bien por todo ello seamos generosos bueno ya veis no como va quedando es súper fácil de hacer ahí en esa esquina perfecto ya tengo la primera capa ahora vamos con pan una rebanada de pan esta la voy a voy a poner aquí y en el centro dejo el huequito y lo relleno con otro trozo aplastó aplastó bien y vamos con otra capa de ensaladilla vamos con otra capa segunda capa de ensaladilla es importante que el molde tenga fondo porque como no tenga mucho fondo el pan coge mucho volumen y claro no no nos llegaría todavía tenemos que poner aquí la última capa también podéis si queréis vosotros yo no lo hago para que no sea muy empalagoso vale también podéis hacer cuando ponéis las capas de pan de molde las podéis poner previamente untadas en magonesa yo no lo considero necesario entonces yo así me arreglo bastante bien vamos a poner este ahí en esa esquina que me falta aquí en esta esquina también me falta bueno ahí vamos ahí vamos vale lo tengo tercera capa un panecito por aquí un panecito por allá y este último aplastamos aplastamos bien cerradito bien cerradito y nos vamos con ello a la nevera a mí me gusta tenerlo bastantes horas vale a lo mejor cuatro cinco seis pero bueno si tenemos un poquito de prisa pues con dos horitas también sería más que suficiente pero bueno ahora nos vamos con ello a la nevera tiene que coger frío mucho frío luego lo desmontar desmoldar desmoldaremos perdón y ya lo prepararemos para que quede bonito pues nada luego seguimos bueno ya estamos de nuevo ya hemos sacado nuestro pastel de la nevera lo he tenido casi ocho horas vale casi ocho horas bueno tenemos el plastiquito el film y ahora lo que vamos a hacer es fijaros vale sale perfecto vale pues vamos a levantar bien este vale tengo una bandeja y vamos a ver qué tal nos sale bueno que nos ha dado la vuelta bueno parece que tiene buena pinta ¿no? a ver si soy capaz de sacar el plástico sin que se me estropee aquí va plástico la basura como lo veis vemos ahí la junta ¿vale? pero fijaros que mono está bueno a mí me parece que está súper bonito bueno ahora vamos a hacer una cosa vamos a napar podríamos napar todo el pastel en este caso yo no lo voy a napar entero solamente le voy a dar en la parte de arriba voy a intentar disimular esta junta vale le voy a untar con maonesa y vamos a ver cómo cómo nos queda luego decoraremos insisto podéis untar toda la parte digamos exterior todos los laterales a mí no yo prefiero dejarlo así porque me gusta me gusta que se vea vale pero bueno cada uno aquí que elija lo que considere yo solamente suelo hacer esta parte superior bueno 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 creo que va a quedar súper súper bonito y bueno sobre todo rico bonito no lo sé porque lo mío no es la decoración pero creo que va a quedar rico que es de lo que se trata hoy hace un día además muy bueno ahí lo tengo más o menos ahí lo tengo no pasa nada porque quedas un poquito feuchín porque ahora lo vamos a decorar y lo primero que voy a hacer es os dije que había reservado un huevo cocido tengo mi rayador y ahora lo que voy a hacer es rayar el huevo vamos a ver si soy capaz de hacerlo y que me quede más o menos curioso siempre me estorba este chisme no sé porque me empeño en tenerlo puesto se lo voy a quitar bueno veis como va cayendo y luego limpiaremos el fondo de la bandeja para que no pero bueno muchas veces lo que hago es simplemente le pongo un poquito de lechuguita cortado en juliana y así también lo disimula bien bueno veis no ahí lo tengo suficiente un poquito por ahí aquí ha quedado un poquito de montón vale y ahora simplemente pues vamos a ponerle cuatro cositas que tenemos por aquí así unos langostinitos con un trocito de tomatito cherry otro langostinito tomatito langostinito otro tomatito y langostinito me he quedado ahí un poquito de el intestino no la parte esa negra que me gusta quitársela perfecto ahí y tomatito tengo aquí unas aceitunitas voy a partir y nada se las voy a poner así algo sencillo algo sencillo pero que creo que da muy listoso pues ya lo tenemos ya lo tenemos espero que os haya gustado la receta de hoy este es mi pastel este es mi pastel de ensaladilla rosa y 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